En la administración estatal del gobernador Rubén Morera Valdés, uno de sus principales compromisos fue con el tema de la transparencia y la rendición de cuentas a los ciudadanos, y dejar plasmados en libros blancos las estrategias y acciones desarrolladas por la Secretaría de Fiscalización y rendición de cuentas para lograr un gobierno más eficiente y más transparente. Contiene algunos bloques de transparencia en relación a lo que es la evolución de la transparencia y un mejor gobierno, esto nos habla de toda la normativa que se tuvo a bien adecuar y o modificar en relación a este tema, también encontramos por ahí temas relacionados a lo que es contraloría social, la involucración, perdón, el involucramiento de la ciudadanía en el tema de transparencia, otro bloque nos habla de lo que es la transparencia en la educación, transparencia en tecnologías de información y transparencia en las finanzas públicas. Estas acciones le valieron a Coahuila lograr reconocimientos a nivel nacional. En primer lugar en el índice de derecho de acceso a la información, en primer lugar en legislación estatal avanzada en transparencia 2015, tercer lugar en métrica de la transparencia, primer lugar en el índice de información presupuestal estatal, lo otorga INCO. Destacó que el libro blanco en materia de transparencia 2011-2017 servirá para las futuras administraciones como punto de partida para seguir avanzando en ese tema. El libro blanco está terminado, es de gran interés el dejar testimonio de todas las acciones que se hicieron y sobre todo permitir que se dé continuidad a aquellas acciones, ya que este es un esfuerzo en transparencia y esto no termina, el trabajo tiene que continuar y es importante retomar las acciones y darles continuidad. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.